¡Vale! ¡Vale! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiego! Un cuadrado como estos deficientes que ha tocado contra estos raperos permanentes No lo entiendo, ¿tú lo entiendes? Tú eras el peor, pero han venido estos tontos Eres tu mierda y vives un eclipse No sé si tienes el cerebro que has tornado o es que vives del origen La mascarilla no es algo afable pero las tías de tu barrio le tienen... ¡De puta madre! Yo tengo cuadrado en mi habitación Cuadrado en un examen de recuperación Yo no tengo pendientes en mi habitación Tú tienes cuadrado en la mente como tu pendiente, bro Y has terminado con bro Va a ser hijo de puta que no eres el mejor Tú quieres terminar con bro Y en este cuadrilátero serías el peor Y has terminado dos veces con bro Tengo nivel para una exhibición Pero sois malos en cada patrón Esto parece un cambra contra arroz Pero que dices, hijo de puta, estés en exhibiciones Porque el golpe grande no te invitan ni a una Pero que me dices, no tienes la envergadura Pero te gustan los tíos, te sientas en las vergas Te sientas en las vergaturas, yo en las maduras Contra colegas, top y disaturas A tu dos, pidiendo ronuras Con ron, a mi madre le doy ayuda Bueno, ya está padre, te va directo a buen suelo Tengo nivel para una exhibición porque soy bueno Es la primera vez que un jodido rapero Está faltando de ser un jodido telonero Yo soy el telonero de tu referente Y entro primero porque soy el preferente ¿Lo entiendes? No pasaría lo mismo si contestaras al siguiente Dale duro, ¿eh? Pero tu mente se separa de lo que dices, vergente Divergente, tú vas a un diver a por gente Luego es muy diver cuando te cuelgas de un puente Tú eres tan retrasado que a tu madre le pides cinco pavos Y luego le dices tres negros, me han dado por el plano Ah, solo cinco pavos, oye, el pide, pide más Seguro que te pillas el pito en el ciberpunk, el pequeñito No me jodas, hermano Te lo juro que me han tocado tres retrasados Y luego ya me la has chupado Y que anda, igual es conmigo, tú has bajado Tranquilo, tu carrito ha llegado Pero hoy somos cuatro y tan solo yo he pasado Nada, me he probado un cuadrado con la química Así que este partido con una forma senso-elíptica Mira, prefiero no tener dinero sin ti Arrasa que tu madre te dé cinco pavos Y dando barras Ah, sé que yo te causo en el rinfe Si me das cinco pavos, el fin del siguiente tiene quince Es que no lo tienes, no te rindes Porque si te rindes conmigo acabas en un nivel Última ¿Por qué no gritáis esa mierda a esta persona? Le devuelves quince, pero al principio se lo robas No, no me jodas Te lo juro que a ti te faltan cromosomas Bien, vos Ok, pasamos a la siguiente línea